Telesagunto, conecta con lo local. Chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, huyamos tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte, comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chipirón, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. 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 Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida Estando en sonora, pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Para darle color ¡Color! ¡Hey, Zipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Hey, Zipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Venme, mué, 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 mué La pegatina aquí, cogiendo chipirones Con los pocos lobotracos, señores ¡Ajá! ¡Otra tapita más! Soñando en tus tragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor ¡Fluyamos tú y yo! ¡Qué noche más corta, que nunca termina! ¡Qué ganas de verte, comerte la vida! ¡Ya ha llegado el sol! ¡Y ya es el sol! ¡Chipirón! ¡Chipirón! ¡Ay! ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol No importan las horas de noche y de día Que ganas de verte y comerte la vida Soñando en tus tragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus tragas, perdiendo la vida Pues vente en mi cama y comerte en terí Telesagunto, conecta con lo local ¡Gracias!